...y convertidos para que vengan vuestras almas un tiempo de refrigir y amén. Imagínense si el Señor Jesús hubiera venido hace dos, tres años. Quizás muchos de nosotros no nos hubiéramos ido con Él. Quizás muchos hace dos, tres años no le conocíamos. Pero hoy Jesucristo sigue extendiendo su mano, extendiendo su misericordia para que todos no se dan al arrepentimiento, para que todos tengan esta oportunidad de salvación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Nada, no le tomamos aceite en sus vasillas juntamente con sus lámparas y tardándose el Esposo. Acá, Gloria al Señor, el Esposo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, la novia del Cordero, la que se va a gastar con Él. Amén. Gloria al Señor. Pero recordemos, Gloria al Señor, que la tradición judía se tenía que resposar para después casarse. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia está esperando ese día. Amén. Gloria al Señor. El Esposo dice que Él se iba a preparar moradas. Y Jesús dice, yo prepararé moradas para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, Gloria al Señor, meditando en esto, dice que a las insensatas, cuando oyeron un clamor, ahí viene el Esposo, salida a recibirle, salida a recibirle, salida a la iglesia, a recibir al Esposo. Las insensatas corriendo, ya se hubieran para donde correr, Gloria al Señor, porque no tenían aceite y esas lámparas se estaban apagando. Más las prudentes entraron, más las prudentes se acuerdan con el marido y le dijeron, danos de tu aceite, danos de tu acción, no, 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 y se vayan, vayan y compren, porque nosotros también necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Vaya el que tiene, tiene el poder, amén. Entonces fueron, pero cuando regresaron, sorpresa, las puertas se habían cerrado, el tiempo se había acabado, entonces, Gloria al Señor, hoy la puerta de la gracia está abierta, a todos, venid, compren y comer, dice la palabra. Gloria al Señor, Jesucristo, hoy la puerta de la gracia sigue abierta, pero va a haber un tiempo, donde ya no se va a predicar, va a haber un tiempo, Gloria al Señor, donde los que estamos aquí reunidos, pararemos hacia la eternidad, por eso no se que va a haber Jesucristo, pero hoy, hoy oré al Señor, estamos velando, velad y orad, velad y orad, iglesia, porque no sabréis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy quizás podría ser nuestro último punto, y el Señor puede venir más a ratito, no lo sabemos, porque dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar los ojos, volaremos con Dios, amén, volaremos, dice la palabra de Dios en Tessalonicenses, que el Señor mismo, con vos de arcángel, con trompeta de Dios, es el verdadero en el cielo, y los muertos de Cristo Jesús resucitarán primero, y luego a nosotros, los que vivimos, los que habíamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para recibir al Señor en las nubes, y así estar con el Señor. Hoy, hoy usted necesita aceite, usted necesita ser lleno hoy del Espíritu Santo, y no se conforme con lo que quiere, no sea conformista, iglesia, hermano y hermana, no sea conformista, usted tenga hambre de Dios, tenga hambre y decirle, Señor, yo necesito más aceite, Señor, yo necesito que llenes mi vida, Señor, yo necesito poder, yo necesito que tú me llenes, yo necesito unción, yo necesito poder para poderme enseñar. Hoy, 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 al Señor, Jesús, no le importe lo que, lo que el mundo le diga, no le importe lo que el enemigo le diga, hoy, usted diga, Señor, Jesús, yo quiero aceite, yo quiero aceite, yo quiero aceite, Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero unción, Señor, yo quiero unción, Señor, yo quiero, porque si usted no tiene aceite en su vida, si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no puede entrar con el Señor, pero aquí está el que da aceite, aquí está el que llena con Espíritu Santo y fuego, cuando lo creen, a ver, aquí está el dueño del aceite, aquí está el que da, el que da sobreabundantemente, Iglesia, que damos más, un poquito más, y un poquito más de su poder. Hoy podemos experimentar la gloria, pero que no sea solamente aquí, sino que allá también saliendo de sus desacuertas, allá también usted pueda tener aceite, usted también pueda ser lleno, usted pueda desarrollar en el Espíritu, donde estarán en los ministerios, en el nombre de Jesús, en la sangre. Amén. Lo diga el Señor, Jesús, no se quede con el ABC del Evangelio, no se quede solamente con poco conocimiento, sino que usted se empape, se empape más y más y más el poder de Dios. En el Espíritu Santo, hoy está en este lugar, y hoy necesitamos un toque, hoy necesitamos un toque, hoy necesitamos aceite, Señor, hoy necesitamos que nuestras vidas sean llenas, y si usted hoy está lleno del mundo, usted puede renunciar al mundo y decirle, Señor, lléname, Señor, lléname de aceite, Señor, llena mi vida, te necesito, Señor, necesito tu vida, necesito el aceite, para que cuando venga el Espíritu Santo, usted pueda salir a recibirlo, salir a recibirlo, salir a recibirlo, Cristo viene a la iglesia, Cristo viene pronto, cómo está tu lámpara, cómo está tu vida, cómo está tu vida. ¡Oh, iglesia de Dios! ¡Oh, iglesia de Dios! ¡Levántate y resplandece! ¡Que el Señor está en este lugar! ¡Y si alguien hoy quiere aceite, yo le invito a en esta hora, ¿qué pasa al altar? ¡Que ponga cuentas con Dios su vida! ¡Y que usted diga, Señor, yo he pecado! ¡Sí, porque yo también he pecado! ¡Sí, porque yo también soy un magro! ¡Yo también he pecado! ¡Pero hoy Jesucristo quiere limpiar nuestras vidas! ¡Hoy Jesucristo quiere, quiere unir al Señor, limpiarlo y llenar nuestras vidas de aceite fresco! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Ale, vasaya, carajo ya! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Ore, ore, ore, ore! ¡Pídale a Dios aceite! ¡Pídale a Dios aceite! ¡Que ponga opción en su vida! ¡Que ponga poder en su vida! ¡Oh, Jesucristo está en este lugar! ¡Oh, Jesús está en este lugar! ¡Jesús! ¡Jesús rompe cadenas! ¡Y cantando a la vacía, ¡Vasaya, herida la sana, ¡Vasaya, herida la sana, ¡Vasaya, herida la sana! ¡Y si, ya, 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 ya! ¡Ay, mi mamá! ¡Oh, llena, 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 llena! ¡Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, hoy puede recibirlo! ¡Hoy puede hablar en nuevas lenguas! ¡Hoy puede hablar en nuevas lenguas! ¡Reciba, reciba ahora en el nombre de Jesús! ¡Reciba el poder de Dios! ¡Reciba el poder de Dios ahora! ¡En el nombre de Jesús de las ales se rompe cadenas! ¡En el nombre de Jesús de las ales se rompe la tabla! ¡En el nombre de Jesús de las ales todo hombre del diablo! ¡Tiene que verlo se ve! ¡Y hay aceite! ¡Hay aceite en este lugar! ¡No va a fin, Dios! ¡Oh, Señor, pon aceite, pon aceite! ¡Llénanos, llénanos, 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 ¡Generación, llénanos, 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 llénanos! ¡ afternoon, koskaoler a alguien de Estátil rankos, sorprende en otros mensajes!